Tu nombre es una herida que supone en ti memoria Tu risa es una bomba que no se desactivara Hablar de amor contigo es encerrarse en tu memoria Querernos es subir donde nunca va a andar Tenías el cordón y yo solo era la peorna Así entendí que nadie salió tanto del amor Cansado de que no pusieras nombre a nuestra historia Me fui a ninguna parte a terminar esta ocasión Y hoy ya no escribo la vida en reino distorcido Prefiero quedarme conmigo Prefiero un punto y aparte a que no iba a darme punto susversivo Mejor olvidarse del ruido Cada uno en su propio camino Habrá que apuntar en la fiesta los sueños pendientes que nunca cumplimos Amor es solo un vuelo tonte, solamente a tierra Y para el corazón, para que los puedan entrar No hay nada más terrible que una puerta entre la tierra Que nunca abre del todo y se atreve a aterrar Me fui porque quererte a un deporte peligroso Semar el día de más que adorar la soledad No sé si hacerte, pero sí sé que poco a poco Mi vida en pie en la pared se hará felicidad Y hoy ya no escribo la vida en reino distorcido Prefiero quedarme conmigo Prefiero un punto y aparte a que no iba a darme punto susversivo Mejor olvidarse del ruido Cada uno en su propio camino Habrá que apuntar en la fiesta los sueños pendientes Me fui porque quererte a un deporte de los sueños pendientes Y tú y yo nos mientas imposibles de matar Me fui a reforzar, me fui a liberar Y mis canciones me fui porque en tu casa No podíamos lograr Y ya no escribo Y ya no escribo Y ya no escribo La vida en reino distorcido Prefiero quedarme conmigo Prefiero un punto y aparte a que no iba a darme punto Que no suicida Pero olvidarse del ruido Y ya no es su propio camino Habrá que apuntar en la fiesta los sueños pendientes que nunca explíos Que nunca contemplos Que nunca contemplamos Que nunca cumplimos Que nunca conmigo, que nunca conmigo